Amigos y amigas, ¿qué tal? Esto es La Mordaza y ahora sí, desde nuestra Equinox 2018, ¡arrancamos! Y hoy me encuentro en la Equinox Premier Plus, sí, la única camioneta en todo México que se convierte en tu punto Wi-Fi. Tiene el servicio, tiene conexión para 7 teléfonos, tiene cargador inalámbrico para tu smartphone, además de eso, una serie de bondades al conducir, su quemacocos panorámico, sonido boce con 7 bocinas, bueno, lo mejor que puede haber en este momento en el mercado, la Equinox 2018. Hoy estamos disfrutándola aquí, en Saracho Juárez, donde puedes adquirirla, donde puedes ver un sinfín de modelos, solo aquí, en Saracho Juárez. ¿Chihuahua en la palestra de la política nacional? Sí, esa es la intención del gobernador Javier Corral, con dos eventos o con dos situaciones muy importantes. Primero, el encuentro Chihuahua, en el que algunos dicen, reunió para su cumpleaños el gobernador a sus amigos de izquierda, de derecha y de centro, para hablar de las posibilidades políticas del ambiente que tiene en este momento nuestro estado. Y otra, la reforma electoral del gobernador Corral. Sí, la reforma Corral, la cual habla, entre otras cosas, de una segunda vuelta y que, a decir del gobernador, esto vendría a poner al estado de Chihuahua en un primerísimo lugar en la política nacional, porque ningún otro estado lo tiene, obviamente, y sería el primer estado en toda la república. A lo que nos surge la pregunta, ¿a Chihuahua o al gobernador Corral como tal? ¿A Javier Corral con amplias posibilidades? Quizá no de la presidencia de la república, pero sí para algo importante. Recuerden ustedes, no solamente el de mero arriba tiene que pelear por el hueso. No estamos diciendo que el gobernador lo esté haciendo, pero sí, decía mi madre, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y sabiendo que tenemos un gobernador que desayuna, come y cena política, no podemos dejar de pensar que todo esto tiene un plan de fondo. Y la parada obligada después de darnos la vuelta en la Equinox 2018 es el del río. 80 años en tu camino, refrescándote, poniendo en tu camino las botanas, los refrescos, la cervecita, todo lo que se necesita para una buena reunión, pero también para tu día a día, 80 años en tu camino del río. Vámonos en la Equinox 2018 a del río.